Hola Aries, hoy es miércoles 20 de julio de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, tus preocupaciones te pueden provocar algunos dolores de cabeza intensos en el día de hoy. Podría acumular mucha tensión que te generará rigidez en las cervicales. Procura hacer actividades que te permitan relajarte un poco y descargar tensión para encontrarte mejor. En el aspecto económico laboral, el planeta Urano en tu signo te convertirá en una persona poco apegada a lo establecido y hoy vas a tener una actitud muy transgresora. Podrías experimentar ciertos cambios en esta jornada que afectarán a tu vida profesional. Y ahora, en el amor. En la presente jornada de hoy, podrías verte un poco tenso o agobiado por motivos de tipo personal. Con Urano en tu signo, es probable que hoy sientas la necesidad de romper con hábitos establecidos y con conocidos del pasado. Puede que necesites dejar atrás algunas cadenas para liberarte. No olvides, Aries, que tomes la decisión que tomes, sea cual sea. Tómala de forma meditada para que luego no te arrepientas. Y sobre todo, procura que si alejas a esas personas dañinas de tu vida, lo hagas con elegancia y discreción para no darles motivos a criticarte a tus espaldas. Disfruta de tu día, Aries. Hasta mañana.